Va sacando Marquinhos, toca sobre el sector derecho, disparando para Danilo Se queda con él, está Danilo en el linton santo de Río de Janeiro Vivimos, sentimos, palpitamos la Copa América Va buscando Paquetá, le va sacando Paquetá que vino por Firmino al campo de juego Vino para Tiego Silva, le pega buscando Marquinhos, Marquinhos para Tiego Silva Le va sacando el capitán brasileño Le pegó por bajo, entregando para Marquinhos Se queda con él, ya en la puerta Va saliendo sobre el seguro central, le entregó para Castemiro Cruza la raza central del campo, va Castemiro Levanta sobre la zurda, entregó el balón para que la tenga Renan Lodi Arranca Renan Lodi, va atacando el equipo brasileño Arranca un crack y levanta la cabeza para Neymar Le va a cambiar sobre el sector derecho, vino para Danilo Está a la puerta del área y está atacando Brasil Va a buscar Paquetá, prefirió tocar más atrás para Fred Recepción a Fred, está a la puerta del área Está atacando Brasil, vino sobre el sector izquierdo Va a buscar Renan Lodi, frenador, busca eso de fondo A ver si no, que lo saca del centro, un minuto de este segundo tiempo Placar cerrado, vino para Fred, piso en el área Le pega más atrás, vino para Castemiro Le levantó Paquetá, Paquetá para Neymar, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos El disparo está en el área, le pega, tiro ¡Gol! 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 Cambio para cambiar de Tite Vino Paquetá Y al minuto y medio le da la alegría al pueblo norteño Jugó con Neymar de primera en la puerta del área Una pared para tirar abajo Una defensa chilena Apareció Paquetá Que tenía la llave, estaba en el vestuario Le pegó abajo contra el canio zurdo Abre la cuenta Brasil Y empieza a pasarle tranca al partido Paquetá Brasil 1 Chile 0 Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo De manera bastón y taquitos El gol de Brasil a los 46 minutos de este segundo tiempo Cambios para cambiar, decía Eduardo Y qué razón que tiene Lucas Paquetá En un minuto hizo más que Roberto Firmino en 45 Ahora La displicencia de Gary Medel para marcar No podés tenerla frente al mejor equipo de América Y en los cuartos de final Brasil gana 1 a 0 La canarinha quiere semifinales Las 30 ¡Bien!